¿Cómo enviar dinero de España a Italia? ¿Deseas enviar dinero de España a Italia? Esta puede ser una tarea sencilla, gracias a la integración económica de ambos países dentro de la Unión Europea. En este video sabrás cómo puedes enviar dinero de manera segura y eficiente a Italia desde España. Así que, comencemos. Número 1. Transferencias bancarias CEPA La transferencia CEPA, que significa Single Euro Payment Area en inglés, son la opción más común y económica para enviar dinero dentro de la zona euro. Son rápidas, seguras y fáciles de realizar con la mayoría de las transferencias completándose en 1 a 2 días hábiles. La mayor ventaja de emplear esta alternativa de envío de dinero es que no hay comisiones por el cambio de divisa, ya que ambos países utilizan el euro, pero sí cobran otro tipo de comisiones. Por eso, es importante consultar con tu banco sobre las tarifas aplicables. Número 2. Empresas de transferencia de dinero Otra opción popular para enviar dinero a Italia son los servicios de Western Union o MoneyGram. Estos permiten al destinatario recoger su dinero en efectivo en una ubicación cercana a su lugar de residencia, lo que es útil en caso de que éste no tenga cuenta bancaria. Empresas como Wise, Asimo, World Remit y Zoom ofrecen tarifas favorables y son más rápidas que las transferencias bancarias. Las tarifas pueden variar según la empresa y el método de entrega. Es importante comparar opciones para encontrar la oferta más conveniente. Debes asegurarte de ingresar correctamente los datos bancarios. De esta manera evitarás problemas con la entrega del dinero. Número 3. Servicios de pago en línea Existen numerosas plataformas en línea que ofrecen transferencias de dinero internacional como Paypal, Wise, Zoom, entre otras. Estos servicios te permiten enviar dinero a Italia desde la comodidad de tu hogar. Lo mejor es que la mayoría de las transacciones se completan en pocos minutos. Si deseas, puedes aprovechar monederos electrónicos como Revolut, N26 y Moneset para gestionar dinero y realizar transferencias internacionales con tarifas bajas. Consejos para enviar dinero a Italia Para enviar dinero a Italia desde el exterior debes tener en cuenta los siguientes consejos. Debes explorar las diferentes opciones de envío de dinero disponibles y comparar las tarifas, tipos de cambio, velocidad y seguridad antes de tomar una decisión. Si envías dinero dentro de la zona euro, las transferencias CEPA son la opción más económica y conveniente. Y guarda copias de los recibos y la información de la transacción para futuras referencias. Como has podido ver en este video, enviar dinero de España a Italia es un proceso sencillo gracias a la integración económica de ambos países y la variedad de opciones disponibles. Así que esperamos que el video haya sido de mucha utilidad para ti. Si es así, no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.